¿Por qué empezó Club Center? ¿Cuál fue la idea? La idea fue de mi hijo. Mi hijo fue el que hizo el club. Y bueno, él, gracias a él, estamos acá siguiendo con toda la fuerza. ¿Ya cuántos años? ¿27? 27 años. Bueno, y han pasado por los torneos de fútbol juvenil, es el comunitario. Comunitario, barrio, de todas las... El femenino. De todas. Bueno, yo me acuerdo de un campeonato que tuvieron acá en el juvenil. Sí. Salieron campeones. Y después, ¿qué otros títulos tienen? Y el otro título que hicimos fue en Plotier. Ah, en Plotier también. Ganamos, fue un campeonato también que estaba lloviendo, me acuerdo que siempre estaba lloviendo y estaba muy linda esa cancha. Bueno, y siempre en compañía de... Siempre en compañía de los dos, trabajamos los dos. Y bueno, pero yo quiero darle un, elevar un agradecimiento recordatorio, especialmente a mi hijo, que fue el fundador, se llama Gustavo Javier Mio, alias Lojito que le decían. Él fue el fundador de Crucentro. Bien. Y ya hace 17 años que está fallecido. Claro. Bueno, y la idea es seguir con el club. Sí. Seguirse en las actividades. Y además usted ahora incursionado acá en el referato. Sí, árbitro. Bueno, ¿y cómo se siente esto de pasar de técnico a árbitro? No, se siente, o sea, aprende más. Aprende más porque cuando uno reclama cosas y todo, y después cuando uno agarra el silbato es otra cosa. Claro. Lo que uno está reclamando por ahí comete muchos errores. Bien. Porque el árbitro hay que estar para estar. Hay que estar, tiene que tener una personalidad muy especial. Muy. ¿Qué le ha sido Embera? Y bueno, ¿cuál es el mensaje? Porque han pasado muchos jugadores por el club. Jugadores, jugadoras. Bueno, el mensaje mío es mandarle saludos a todos, por los que estuvieron, los que no están, los que están. El principal a uno que siempre lo acordamos que es Néstor San Martín, el Pony. El Pony, lógico. Que trabaja en Oca. Sí, sí, sí. Muchos años nos acompañó el Pony, lógico. De los 16 años él tenía. Se retiró con honores de Clusente. Así que ahí se le agradecele más a todos los jugadores y a las jugadoras de Clusente que pasaron por Clusente.